Científicos españoles han creado un dispositivo para que los bebés escuchen música antes de nacer. Lo han llamado BabyPod y según sus creadores tiene muchos beneficios. Un estudio científico van a ver ha revelado los efectos de algunas melodías, de algunos ritmos en varios fetos a través del llamado tampón musical. Suena la pequeña serenata nocturna de Mozart y no le deja indiferente, mueve la boca y saca la lengua. Los especialistas que han realizado el estudio han demostrado que los fetos tienen esta capacidad desde las 16 semanas de gestación. ¿Os acordáis de Soraya, la cantante? Sí, claro, cómo no. Bueno, pues Soraya ha hecho un concierto para fetos. Un concierto para fetos. En mi bemol o lo que sea. Ahí lo vamos a ver. Ahí estamos. Ah, estas lo iban puesto. La primera vez que he experimentado algo así fue increíble. Fue unico. Utilizando este dispositivo en las ecografías hacemos que sean más fáciles y más rápidas. Porque al inducir movimientos fetales el ecografista puede ver mucho mejor las estructuras del feto. Su uso permite descartar la sordera fetal y abre líneas de investigación. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!